Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les vengo a compartir un caso muy extraño, que se compartió hace pocos días por las redes sociales, y por todo internet, y se ha convertido en algo muy comentado, y muy compartido, que ha dejado a miles de usuarios sorprendidos, ya que lo que hoy te iré contando, es sobre el caso de los Youtubers, que acabaron con su perro, con el fin de poder conseguir visitas y generar dinero, así que pónganse cómodos, y miren el video completo, para que te enteres sobre este caso tan extraño, y tan lamentable, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 20 más 20 más 20, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron y compartieron el video, muchas veces, por las redes sociales, con sus amigos, amigas, con quien ustedes quieran, pero pues gente hoy en día, creo que todos saben y están enterados, que pues ser Youtuber ya es un trabajo, con el cual puedes generar dinero, y puedes vivir de eso, como les dije, ya es un trabajo, porque generas ingresos con los videos que subes, con los cuales podrás vivir tranquilamente, como si estuvieras trabajando en un trabajo normal, y pues hoy en día, existen millones de canales en Youtube, que pues publican videos, con el fin de poder generar ingresos, lamentablemente, al existir tantos canales de Youtube, muchos de esos canales, suelen hacer diferentes cosas, con el único fin de poder subir videos, y lograr obtener visitas, ya que si no lo sabías, pero actualmente Youtube te paga por las visitas que puedas tener, si tienes muchas visitas por videos, pues generarás mucho dinero, ahora bien si tienes pocas vistas, pues generas poco dinero, depende de las visitas que logres obtener, y como les dije, existen canales de Youtube, que no les importa hacer cualquier cosa, así sea algo negativo, que podría poner en riesgo sus vidas, o la vida de los demás, o en este caso, poner el riesgo la vida de un animal, solo con el fin, de poder crear un video, y lograr que ese video obtenga miles de vistas, para lograr monetizarlo, y poder sacar mucho dinero con ese video, y pues eso sucedió, con el caso del cual hoy yo te contaré, pero antes quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, que están viendo este video ahora mismo, la pregunta es la siguiente, ustedes se atreverían, a acabar con alguna mascota que tengas, ya sea un perro o un gato, o cualquier mascota que tengas en tu hogar, serias capas de maltratarla, o acabar con tu mascota, grabarlo en video, y luego publicarlo en Youtube, solo con el fin de poder obtener visitas, y ganar dinero, serias capas de hacer tales cosas, comenta tu opinión, de lo que tu piensas sobre eso, debajo del video, es muy importante que comentes, pero bueno gente, lamentablemente en Youtube no todos los canales son buenos, existen ciertos canales que realmente no deberían de existir, y los dueños de esos canales deberían de pensar si realmente siguen en Youtube, o solo mejor que lo dejen, hace pocos días, por las redes sociales, se compartió el caso, de unos Youtubers, que lamentablemente, acabaron con la vida de su perrito, solo con el fin de poder generar visitas, y obtener dinero, y lo peor de todo es que lo consiguieron, porque el video que subieron a su canal, logró obtener un millón de vistas, y el video está monetizado, así que actualmente están generando dinero, lo que ha sucedido es que un canal de Youtube llamado Nicky Filippi, que cuenta con más de un millón de suscriptores, pues dicho canal llamó la atención de millones de personas, porque publicaron un video en el cual contaban, que habían sacrificado a su perro, lo pusieron a dormir, porque supuestamente había mordido a su pequeño hijo, y por tal motivo decidieron pues acabar con él, y pues todo esto lo contaron en el video que publicaron en Youtube. Pero al parecer estos Youtubers que son del país de Estados Unidos, hicieron todo esto, con el único fin de lograr llamar la atención de todos, y poder generar dinero, con el fallecimiento de su perro, y esto lo digo, porque se supo, que pues dicho perro, que era un bull terrier de 9 años de edad, había mordido a su hijo de esos Youtubers, porque el niño lo molestaba, quitándole su plato de comida, y aparte pues molestaba al perro de manera violenta, jalándolo del cuerpo, o empujándolo, claramente si tu haces tales cosas a un animal, como un perro, y a pesar que puede ser tu mascota, va a reaccionar y podría morderte, pero no lo hace porque quiera hacerlo, si no lo hace, porque estás molestándolo, y al intentar morderte pues lo hace, como diciéndote que dejes de molestarlo, en este caso, aquellos Youtubers, sabían que su hijo molestaba a su perro, pero a pesar que ellos sabían tal cosa, y habían visto como su hijo molestaba en muchas ocasiones a su perro, dejaban que siga haciéndolo, sin decirle que pues deje de hacer eso contra el pobre perrito, ya que no es un juguete que puedes hacerle lo que quieras, y pues fueron tantas veces que el niño molestó al perro de 9 años de edad, y pues el perro, mordió al niño, no fue nada grave, solo lo mordió, y pues por tal motivo, los dueños, aquellos Youtubers, dijeron que pues tendrían que sacrificarlo, a pesar que como les dije, ellos sabían que el niño era quien molestaba a su perro, y a pesar que su perro, no mordió con tanta fuerza a su hijo de ellos, pero igual querían hacerlo, muchas personas también dijeron que porque no lo pusieron en adopción, ya que si había mordido a su hijo de ellos, y ellos pues estaban molestos por eso, lo habrían podido poner en adopción, pero para esos Youtubers esa idea era mala, porque dijeron que el perro ya tenía 9 años, y pues era una pérdida de tiempo, que lo pongan en adopción, porque nadie iba a adoptar a un perro de 9 años, y aparte porque para ellos dijeron que el perro pronto ya estaría sin vida, porque no viviría tanto, pero si tu buscas en Google, cuánto tiempo de vida vive un bull terrier, podrás ver que viven casi 14 años, lo que quiere decir, que pues dicho perro tenía todavía 5 años de vida, que pudo haber pasado con alguna familia que pues lo adopte, pero lamentablemente no sucedió, porque aquella pareja de Youtubers, decidieron terminar con su vida, pero antes de terminar con la vida de su perro, que tuvieron durante 9 años, ellos decidieron tomar muchas fotografías, hacer una sesión de fotos con el perro, que supuestamente a ellos no les agradaba, porque había mordido a su hijo, pero a pesar de eso, ellos se tomaron muchas fotografías con el perro, para poder publicarlas en sus redes sociales, y ponerlas en su video que subieron a su canal, por eso también fueron criticados, porque no se comprende como es posible, si ellos decían que querían sacrificar a su perro, porque había mordido a su hijo, porque tomarse fotos con el perro, y en las fotos se puede ver que pues todos están felices, de hecho, en las fotos se ve a su hijo, que el perro mordió, cerca al perro, claramente no muestro esas fotos, porque no es bueno, mostrar fotos donde muestres pues a niños, pero pues gente, por todo esto que te he contado, muchos usuarios de internet, criticaron duramente a esta pareja de Youtubers, al parecer lo que todos están diciendo, es que estos Youtubers, se les ocurrió la idea, de pues acabar con su perro, y tomarse fotos, grabar todo, para poder publicar un video en su canal, y lograr hacerse virales, y que todos comentaran sobre ellos, y pues lo lograron, ya que como les dije, su video que subieron sobre su perro, obtuvo más de un millón de vistas, y el video está monetizado, así que están generando dinero, por todo lo que le hicieron a su perro, y pues gente, eso era lo que hoy quería contarles en el video, sobre la pareja de Youtubers, que acabaron con su perro, solo por ganar visitas y dinero en Youtube, algo muy lamentable, porque no tenían que haber hecho tal cosa, era suficiente, con ponerlo en adopción, si es que ya no querían tenerlo, no tenían ningún derecho a acabar con él, pero pues siempre en Youtube, habrán personas como estas, que se aprovechan de todo, con el único fin de poder ganar visitas y dinero, y no les importa si dañan a otras personas, en este caso, acabaron con su propia mascota, comenten que opinan sobre este caso tan lamentable, en donde un perrito pues perdió la vida, por culpa de sus dueños, por solo buscar visitas y generar dinero, también todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 5000 likes, para que así Youtube, recomiende el video, y así más personas sepan sobre lo que hizo aquella pareja de Youtubers, también compartan muchas veces el video, con todos los que puedas, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, uno a dos videos diarios, así que suscribanse, y tendrás videos nuevos siempre en Youtube, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, y Facebook, muchas gracias por ver el video completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comparte el video, y suscríbete al canal, y activa la campanita, y envíame la captura por Instagram o Facebook. ¡Gracias!